La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de los organismos Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. En la exposición de motivos se le acusa a Hagamos Democracia de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas y al CENIT de haber violado sus estatutos. La cancelación al organismo Hagamos Democracia se dio con 70 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. En tanto, al CENIT se dio con 70 a favor, 17 en contra. Con el CENIT y Hagamos Democracia son cuatro ya los organismos no gubernamentales que sufren la represión del régimen de Daniel Ortega en menos de una semana. Tanto al CENIT como a Hagamos Democracia se les da un plazo de 15 días para entregar sus sellos y documentos a gobernación, sus bienes serán liquidados y lo que se obtenga económicamente se destina según sus respectivos estatutos. De no estar claro esta disposición, los bienes pasarán al Estado nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.